ok vamos a necesitar un pedazo de palo o este es un como carrizo o bambú este lo compre en home depot es una basecita que tenia allí, esa la venden en target en un dólar y esta la compre en TJ Maxx por 6 dólares y vamos a necesitar glue caliente o silicón caliente, ok vamos a comenzar, ok lo primero que voy a hacer es una esponja o como se le llama hielo seco que tengan por ahí y no necesiten ir a comprar, que les haya sobrado de una manualidad anterior, esa la pueden usar, a esa le voy a poner glue caliente para ponerla en la base y como quiero que sea, que este mas alta la basecita de adentro le voy a pegar también esta ok ya que tenemos de alto la basecita por dentro, la esponja o el hielo seco lo que le vayan a poner, vamos a poner el el palo o el carrizo bambú y vamos a encajarlo, ok ya que lo tengamos la base yo le estoy poniendo así pedacito de los que ya me han sobrado de las manualidades como les digo y aquí ya nada más le puse glue caliente para que se sostuviera mejor ya que tienen la base aquí puesta ya como de la altura que ustedes lo quieren voy a estar poniendo esto como decoración y a la vez para taparle aquí lo que vamos a hacer es ponerle glue caliente para irle poniendo esta decoración nada más la pegamos que le caiga hacia los lados para que quede bien pegadito me gusta todo esto de manualidades chicas y mas ahorita que ya ven que no podemos salir como les esta yendo a ustedes chicas con este encierro por el coronavirus aguantando verdad chicas que mas pues y ahora vamos a poner este déjenme le quito nada más este el precio y este pues ya viene así ya nada más buscamos donde podemos meter el palo y también vamos a ponerle silicón con un mecate así como estos le voy a poner ya lo tengo aquí cortado le voy a poner aquí alrededor ya lo voy a poner ¡Gracias! Y con el mismo mecatito le hice este moñito que va a ir aquí y va a tapar la pegazón o el inicio y el final donde pusimos este mecatito. Y bueno, chicas y chicos, ya está listo nuestro arreglito que se ve muy bonito, ¿a poco no chicas? Para poner ya sea en un rinconcito de la sala, en el recibidor, en el baño, donde ustedes quieran este rinconcito puede ir, hasta en la cocina. Así que gracias amigas y amigos por acompañarme en este video corto para mostrarles este arreglito. Gracias por visitarme en un video más y nos vemos en un próximo video. Y por favor, no se te olvide suscribirte, darle like y compartir este video. ¡Gracias! ¡Bye!